Gran modo carrera con el Ibar en el 17 Fue épico y uno arraguada la última jornada Modo carrera con el Ibar fue mítico Ojalá el Ibar se mantenga en primera Pero qué difícil lo tiene este año Qué difícil se le ha puesto a el Ibar este año A la liga Si el Ibar desciende el año que viene Modo carrera con el Ibar en secundar Dicho queda, eh Guardar clip, 1 de abril de 2021 Habrá modo carrera con el Ibar Si el Ibar desciende el segundo Buena recuperación ¿Qué falta? Uh, bufón, 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 eh Ojo esa falta que... Era una falta lejana, no era una de las... Vale, empieza a apretar el Ibar, eh Empieza a apretar el Ibar Pero aprieta sin gol, eh Aprieta sin gol Me gusta que aprieta sin gol Me encanta Creo que es un partido de este que podemos ganar, eh Aunque el Ibar esté siendo mejor Uy, ese tiro cruzado De... Eh... Creo que... Takashi no había sido Creo que a pesar de que el Ibar esté siendo mejor Podemos ganar el partido Porque... Podemos coger una contra Y marcar Ahora ya es más difícil Ahora ya están defendiendo posicional Uy, uy, ahí está Guaman y Tuca Ahí ha estado lento Se gira Tiene que tocar detrás con Lulán Y con Willens Ahora con Ordoñez Ordoñez No, saca el tiro muy forzado, no Esas jugadas, tío ¿Por qué sacan el tiro así forzado, tío? Gírate y pásala En la simulación hace mucho eso, tío De... Cuando ya no tiene ninguna opción Coge y tira Y no... No son así las cosas, tío Si no tienes opción Debes sacar un tiro forzado Que no te va a llevar a nada Hay que perderla Y ya te he ido, hala Mira Mario Mira Mario Ordoñez Que la ha tenido minuto 80 del partido La ha tenido, la ha tenido Mario Ordoñez Creo que es Mario No sé si es Mario o no Yo ya le he dicho Mario o no Voy a meter a Thompson Thompson Voy a meter a Tapsova Voy a buscar el partido Voy a por el partido Richardson, Tapsova y Thompson Los tres cambios más ofensivos ¿Qué puedo hacer? Waban Guituk al centro Remate de Tapsova Flojito Y la regala Ah, es Dimitrovic No sabía si era Dimitrovic el portero o no Pues Dimitrovic ha salvado a Leibar Dimitrovic salva a Leibar Da igual cuándo le haces esto Tapsova con Richardson Ajo la última Thompson Apareció Thompson Para marcar A pase de Richardson Tumbamos La muralla de Dimitrovic Y nos vamos a llevar un partido Que no hemos merecido ganar Bueno, pues tenemos nuestras opciones realmente Pero ha sido un partido En el que Leibar ha dominado Más En el que ha tenido más ocasiones Y en el que no me va a marcar Minuto 93 Con el tiempo cumplido No me va a marcar No, 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 no Pues ahí lo tenemos chicos 0-1 Vamos a ganar a Leibar En Ipulua Oye, es que al final son 7 tiros 7 tiros y 2 oportunidades nuestras ¿Vale? No va a ir a la cámara No 4 tiros y una oportunidad de Leibar Salvada por Jean-Louis G. Buffon Pues... Buena victoria, tío Buena victoria Leibar que estaba a mitad de tabla Como nosotros Y... Y ahí lo tenemos, eh Ahí lo tenemos ¿Recuerdan que el fichaje iba a ser Canella Si el juego se quedó pillado Y terminó siendo Ordóñez? Efectivamente Efectivamente Esa es una historia Que quedará para el recuerdo De la Superliga Espectral, ¿no? Como íbamos a fichar a un jugador Y acabó llegando a otro Uy, chicos La Papa Jones Trophy, eh A ver Yo las copas estaba poniendo a los suplentes Entre este partido y el de la Fombila De Liga Bueno, ahí 3 días Estamos empezando a sumar Buenos resultados en Liga Y no sé si incluso nos hemos podido meter en el playoff No sé si incluso nos hemos podido meter en puestos de playoff Chicos A ver Nos hemos metido en puestos de playoff Hay que empezar a tomarse la Liga en serio La Liga hay que tomarse en serio, ¿vale? Entonces La Copa La Papa Jones Trophy Es un trofeo que mola Es un trofeo que mola por el nombre y tal Pero quizá haya tiempo de competirla en otro momento Ahora mismo Estando la Liga como está Yo apostaría todo a la Liga Apostar todo a la Liga significa que aquí Pues van a jugar mis queridos suplentes Que evidentemente No son tan buenos como los titulares Y come Pues se puede liar un poco Se puede liar un poco Bueno, hay que tener confianza también, tío Hay que tener confianza en los suplentes Y ya está Y es lo que hay Apsoa, Thompson, Galvin Me falta Uva Y con eso completaríamos el 11 suplente Para el banquillo Voy a meter a Rayleigh Voy a meter a Dolan De juego fondo, tal Y algún revulsivo más Pues, no sé Dembélé físicamente está bien Bueno, está 99 Bueno, está igual que Nico Williams Y creo que Dembélé es más Bastante más resolutivo Incluso me voy a llevar también a Waman y Tuca Porque, ¿para qué me voy a llevar al Espino Mago? Un cambio de defensa en principio no No creo que sea necesario Vale, pues así queda el 11 para enfrentarnos al Deportivo a la vez A ver Tiene mala pinta Tiene mala pinta Predicción Venga, pongo la predicción rápido Predicción Papayones Trophy A ver, para un segundo Lo ponemos Trophy Cork City A la vez Período de participación Anda, mira, han puesto ahora predicciones de 30 segundos Pues mira, pues predicción de 30 segundos Y ahí lo tenéis Venga, predicción de 30 segundos Predicción rápida, furiosa Ahí, metedle a lo que queráis Cork City o a la vez Y sed conscientes de que si todos le metéis a la vez No vais a ganar Si todos le metéis a la vez Lo único que podéis hacer Es perder Ahí están esos 10 puntitos para Cork City Seguro que ha sido Jiménez Y ahora vamos al lío Vamos al partido A ver, a la vez Sale con su 11 titular A la vez va por todas en esta copa No va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar Tapsova Fue a Richardson Ojo Richardson, eh O 100 ahora Abriendo para Galvin Galvin con Richardson Balón para Uba Galvin En el centro Gol Gol de Tapsova Pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero qué ha pasado aquí ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, chicos? Ojo, ojo, ojo Que marca Tapsova Pero que seguimos, eh Que seguimos Que seguimos Ay, Galvin Esa pérdida Ay, Galvin Esa pérdida Ojo al boquete atrás Cuidado, está ahí Cuidado, está Cuidado con Cuidado con esas salidas A la hora de defender Cuidado con esas salidas A la hora de defender Bogarde, Pfeiffer Cuidado Cuidado El juego sigue Con Richardson Balón para Thompson Thompson que devuelve a Richardson Ojo, Richardson con espacio Balón para Tapsova No es fuera de juego No es fuera de juego Sigue Fuga con Tapsova de nuevo Otra vez Fuga dentro del área Encuentra Richardson El tiro centrado Para Pacheco Ojo que estamos ahí, eh Ojo, ojo Que tiene buena pinta el partido Tapsova con Richardson Otra vez Tapsova Mierde, mierde, mierde Mierde, pero le estamos plantando cara a la Alaves, eh Igual a la Alaves en la segunda partena Entre tres goles Pero ahora mismo le estamos plantando cara Y estamos siendo mucho mejores que él A la vez Me va Richardson Richardson atrás con nosotros Osién, 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 Osién Osién Hay que decidir rápido dentro del área Osién, no nos podemos dormir Menos mal que el Alaves no está saliendo bien en ninguno Menos mal Uba con Richardson Balón para Galvin Atrás Osién Bien, busca a Richardson Pase muy difícil, cara ¿Por qué pasa por arriba? Todo se persigue la jugada Ojo, Uba Dentro del área Con Tapsova Tapsova pierde Tapsova pierde Y el Alaves que la vuelve a regalar, tío El Alaves está perdedísimo Uba con Thompson 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 el segundo Thompson el segundo Vamos a poner ahí La sintonía del gol Porque sí Porque ha marcado Thompson Porque estamos 0-2 Y porque estamos ganando el Papayos Trophy Pero bueno Pero nada, eh Está ocurriendo Algo Completamente Inesperado Estamos arrasando el Alaves Estamos arrasando el Alaves El Alaves, por cierto Está en mi división El Alaves El Alaves está El Alaves está en tercera El Alaves está en tercera Estamos arrasando un Alaves Es que está en tercera Que puede pasar lo que he dicho antes Que igual ahora Una vez en la segunda parte Se activa y me mete tres goles Hombre Viendo la primera Tiene pinta Alvin con Richardson Uy, uy, uy Thompson, eh Uy Thompson Que buscaba el tercero Thompson A Thompson A Thompson se le dan bien las copas Se le dan bien las copas A Thompson Ojo está jugada, eh Ojo está jugada Ojo está jugada Ojo está jugada Ojo está jugada Ojo, ojo, ojo No voy a meter en problemas A la vez No voy a meter en problemas Sí, no voy a meter en problemas Gol de José Lu Este partido no es eliminatorio La Papayos Trophy Ya lo vimos Que es una fase de grupos De tres equipos Eh, ya se ha jugado La primera jornada Entre Tigres y Y el Alavés De un victoria de Tigres Y el Alavés ahora Está jugando su último partido El Alavés ahora mismo Está fuera de la competición Con ese resultado Está fuera de la competición Ojo ese balón Para Galvin Galvin atrás con Ossien Ossien con espacio Con tiempo Deja para Uba Uba dentro de la área Con Richardson Se han dormido Se han dormido Si llegan a combinar Más rápido Se quedaba todo un solzón 171 Chicos Esto ya no se nos puede ir De verdad Esto no se nos puede ir No se nos puede ir Dos veces se ha llegado Al Alavés Dos veces se ha llegado Al Alavés Y a punto ha estado Haciendo el segundo bal Estoy intentando cerrarlo Con algo A ver con qué Voy a retrasar a Richardson Y voy a meter a Dolan Voy a sacar a Rayleigh Voy a sacar a Rayleigh Voy a sacar a Rayleigh ¿Por quién? Voy a meterlo en la banda izquierda Y voy a quitar a Tonson Y sacar a Tapsoa En punta Rayleigh es lentísimo Rayleigh es lentísimo Rayleigh es lentísimo Lo voy a sacar al chaval Lo voy a sacar al chaval Y ya está Me guardo un cambio Me guardo el cambio Me guardo el cambio Minuto 75 de partido Voy a entrar Porque no me apetece Que me marquen de córner No me voy a marcar de córner Ya después Si me quieren marcar en En jugada Que no me marquen No, pero de córner no 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 Japsoa que se la lleva Deja para el 27 No sé quién es El 27 es Dolan Ojo Tapsoa Tapsoa al centro No va a llegar Dolan De nuevo Tapsoa Con Richardson El disparo rechazado El disparo rechazado Va a ir a recuperación De Pfeiffer Luego siguen con Tapsoa Nolan Nolan que bien se va Deja para Rayleigh El centro Tapsoa El 1-3 Marca Tapsoa Doblete de Tapsoa Y chicos Victoria en la Papayones Trophy Nos lo jugaremos Todo contra Tigres En el tercer y último Partido del grupo Acabamos de ganar A la vez Tercera división Con los suplentes No sé si sois conscientes De eso Muy bien los suplentes Muy bien Tapsoa Bien Oshien Bien Richardson Qué gran partido Qué gran partido Qué gran partido Joder Pues 1-3 El Alavés Al carrer Y nosotros Bueno Un poco más cerca De clasificarnos Para Para lo que sea que venga Que no sé qué es lo que viene La verdad Es que la competición esta Es la segunda vez Que la disputo La primera fue la temporada anterior Y caímos en fase de grupos Así que no sé qué No sé qué es lo que viene Después de esto Pero ahí estamos Sección Norte Grupo A Cork City Tigres Y Alavés Tigres ha ganado Al Deportivo Alavés Nosotros Hemos ganado al Deportivo Alavés El Deportivo Alavés Ya está eliminado Evidentemente Y ahora mismo Con un empate Seríamos primeros Creo que solo pasa el primero Creo que solo pasa el primero Veis ahí 8 grupos Norte Y 8 Sur 16 equipos en total 16 equipos serían Serían unos octavos de final Si pasan solo los primeros de grupo Serían octavos de final Si pasan solo los primeros de grupo serían octavos de final ¿Por qué dicen dos jugados y los otros solo uno? No, no, porque el Alavés ha jugado dos partidos Es que es un grupo de tres Un grupo de tres Fíjate en marcadores y partidos El Alavés ha jugado dos partidos Pero Tigres y yo hemos jugado uno Nos queda jugar otro El 10 de noviembre Mira, aquí Osasuna por ejemplo Ya ha jugado sus dos partidos Suma cuatro puntos Se puede clasificar El Celta ya está afuera Aquí Aquí Osasuna Ha jugado uno Aquí ya se han jugado dos Ese fil está ya clasificado Pasa lo que pase Aquí el Betis ya está clasificado Aquí El Newcastle ya está eliminado Está eliminado Bueno, no No necesariamente No necesariamente está eliminado Por aquí Fulal Suma dos puntos Bueno Ahí vamos Ahí vamos Vamos viendo el resto de equipos Que en el momento me importa un poco Me importa Mi partido contra Tigres El 10 de noviembre Partido que decide Si pasamos a Creo que octavos de final De la Papayones Trophy Vale, tío Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta Mira, justo antes de enfrentarnos a Tigres En la Papayones Trophy Nos enfrentaremos a Internacional De Porto Alegre En esto sí la FA Cup Ya de la Caraba Cap estamos afuera Esto ya es la FA Cup No hay más cofres Ahí está Finalmente FA Cup contra Internacional De Porto Alegre Pues bueno, chicos Creo que vamos a ir Despidiendo Por aquí ¿O no? No, porque mira Estoy mirando Y llevamos 1 hora 48 en directo Quitando los 5 minutos iniciales Es 1 hora 43 1 hora 43 Para dividirlo en vídeos En 3 vídeos Se me quedarían 3 vídeos muy largos En 4 se quedarían 4 vídeos cortos Vamos a hacer algún partido más Vamos a hacer alguno más No sé cuánto más Pero Alguno más vamos a hacer Aston Villa A ver Aston Villa Pensaba que ya estaba La rampa de salida Y me has dado una oportunidad Me alegra mucho Haber tenido la oportunidad De impresionarte Teniendo en cuenta Que no hay más alternativas En plantilla De nada A ver Ojo Porque para el partido Contra Tigres Hemos visto Que el previo Es uno de FA Cup Para el FA Cup Jugarán los suplentes Y para el Tigres Iremos con un equipo Un poquito más titular Buscando pasar A la siguiente ronda De nuevo Y parando selecciones Así que Volvemos a perder A del Pino Mago Eso no me gusta nada Pero lo que toque Jugar a Bogarde Y Y Y Y jugar a Bogarde El juego apuesta Puli Bali Hombre Hombre Es que Kuli Bali Tiene Tiene atributos De central De altura De altura No es demasiado alto Un 1.79 Pero Bogarde Tampoco es aquí Un tanque Mido un 82 No es mucho más Y Pfeiffer Por ejemplo Un 84 Oye pues Pues Kuli Bali Ojo Kuli Bali Va a jugar Kuli Bali Va a jugar Kuli Bali Y hay que mirarle a Kuli Bali El cambio de posición Espérate Vamos a mirar Kuli Bali Cambio de posición Bueno no creo que está entrenando Las filigranas Pero Pero ojo Kuli Bali de central Kuli Bali de central Bueno El Aston Villa Tiene a Camavinga El Aston Villa Tiene en su plantilla Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga Hemos visto antes Al Watford Con Gravenberg Aquí se hacen unos fichajes Que yo no me puedo Ni plantear No 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 Me he quedado pillado No chicos Vale vale Parecía No parecía ya que Que se había quedado pillado Tardaba mucho en carregar Vale bueno Pues ha empezado el partido Aston Villa Ojo se va a lo Ordóñez Ordóñez Da la atrás Da la atrás Demasiado atrás No sé quién buscaba Juega Benítez Benítez Con Rabihich De nuevo Benítez Otra vez Rabihich Benítez Jugando por dentro Mamu Rolán Ordóñez Con Wabangituka Wabangituka Ahí están Farajo Rabihich Wabangituka Sácate el tiro Hombre Vale pero hemos combinado bien Bien Buenas combinaciones Me gustan De hecho Cuando vea que el equipo Empieza a fallar pases Uy Kuli Bali Uy Kuli Bali de central Kuli Bali ¿Dónde ibas? Kuli Bali Pregunta sería ¿Dónde ibas? Cuando vea que el equipo Hace combinaciones raras Y empiezan a fallar pases Muy raros Seguramente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero quién es Cash? ¿Quién es Cash? ¿Quién es Cash? ¿Cómo ha metido ese gol? ¿Cómo ha metido ese gol Al palo corto Tío Sin ángulo y sin nada Un tiro Cero oportunidades De las 2.000 Así que se jugaba Tío Cash es un gran lateral derecho O bueno Aquí está jugando De medio derecho Y ha marcado el gol de subida Ha marcado el gol de subida Con ese tiro cruzado Es que yo no esperaba Ni que fuese a tirar Uba el mejor candelar En la historia de FIFA ¿Quién es Feliciano Maldonado Frente a Uba? Feliciano Maldonado Mítico Mítico Pues estamos perdiendo Contra las 2.000 Porque ha marcado un gol Cash Efectivo Ha marcado un gol Efectivo No, 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 no No, no, no He marcado goles Efectivo Me ha marcado goles Me ha marcado goles Cash Cash está haciendo el partido de subida Tío Pero es que hemos defendido mal esas jugadas Es que hemos dejado a caer solo Tío Ha entrado solo Tío Ha entrado solo Pero se ha tirado flojito Se ha entrado el balón flojito Ha entrado el balón flojito Habéis visto ese tiro de mierda Escandaloso Escandaloso De verdad, escandaloso Mirad, escandaloso Tío Una oportunidad Y me han metido 3 goles Una oportunidad Y me han metido 3 goles Esto es escandaloso Es que No recuerdo ni un partido así No recuerdo ni un solo partido Este año así Una oportunidad Y que me han metido 3 goles No recuerdo Ni un partido así Ni uno Ni un Ni un partido así recuerdo Ni un partido así recuerdo Ni un partido así recuerdo No lo creo Pues se puede hacer Quintana Cullibaly 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 Voy a Voy a sacarte Del campo Por favor Es algo abogarte Que es central Cullibaly Central Olvidamos Olvidamos La opción Cullibaly Central Y no sé Pensamos en la opción En la opción De fichar a Acaz Fichar a Acaz Que me ha marcado Dos goles Me ha marcado Los dos goles De su vida Ha hecho El doblete De su vida Acaz Está haciendo contra mí El mejor partido De toda su carrera Otra vez mal defendida Con Benitez veniendo Para adentro Buena parada De gofón Bien Buen despeje Supongo Modo carrera Con el Aston Con Kass Como líder absoluto Ha marcado Meier Mira Es que ni estaba mirando Tío Ni estaba mirando Esto ya Me parece Ya que esto Por favor Que no vaya más Que no vaya más Ha fallado un penal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ha fallado Un penalti Un minuto Después de marcar el gol Vamos a ver Cómo es esto Cómo es esto Marca gol Marca gol Sacamos nosotros Cómo puede ser Que en menos un minuto En menos de un minuto Desde que saco yo Del gol que he marcado Hemos perdido el balón Y ha llegado A la Aston Villa A mi área Y le hemos hecho el penalti Y ha tirado el penalti Todos en menos de un minuto Esto ha pasado En simulación rápida En simulación visual Es imposible Que hubiese tirado un penalti Un minuto después del gol En simulación visual Es imposible Que tire un penalti Un minuto después del gol Es imposible Ha pasado Porque Porque he saltado rápido Bueno, pues nada Pues doblete de Kass Doblete de Mayer Y nos pegamos La hostia de la vida Nos pegamos la hostia de la vida La hostia que nos lleva Que nos lleva A la realidad De que nos olvidemos Del playoff Porque Porque no Porque playoff Nada De playoff Nada De nada Pues yo creo que lo dejo aquí Ahora sí Creo que es un buen momento Para dejarlo Creo que El Aston Villa Nos ha pegado una buena hostia Una hostia Que nos devuelve A la realidad El Aston Villa Estaba por debajo de nosotros Estaba por debajo de nosotros El Aston Villa Nos ha pegado Una buena hostia El Aston Villa Y con esto chicos Creo que vamos a dejar El directo De hoy No voy a avanzar más Porque como hay una SMA De entrenamiento Lo aprovecharé Para hacer Algunos ejercicios Que no tenga hecho En rango alto Y todo eso No sé si Ver por aquí Algún cambio de posición O algo Creo que no estamos Haciendo ningún cambio De posición importante Bueno, bueno Lo hemos puesto El carrilero Para que suba Para que suba La pierna mala Pero Las El rendimiento ofensivo No, no hay mucho más Que ver en principio Bueno, aquí tú Que a 82 de media Y todos contentos Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este directo La Super Liga Espectral Que sigue su curso La verdad A ver Nos está yendo mejor Que la pasada temporada Cosa que tampoco Era difícil Pero yo creo que Todavía no estamos En ese punto De ir a poner playoff Creo que Necesitamos esta temporada Todavía de transición Y nada Pues Chicos Espero que os haya gustado Directo Y nos vemos en la próxima Trabajo Directo doble Chiringuito doble Reaccionando André Almeida y Eribar Y a la final de Copa Entre el Real Sociedad Y Atlético Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!